Estamos en el Bosque Encantado, en Eneizan, fíjate, que árboles más bonitos. El camino que lleva hacia abajo. Mira qué árbol más bonito, mira, mira, qué coloridos la corteza. Mira qué dibujo hacen los árboles, qué figuras, vaya. Seguimos bajando, en Eneizan, qué bonito que es, mira, mira, qué bonito este, en el musgo hay diferentes musgos, con la piedra. Mira, mira, mira el corcho este, acaricia el corcho este, mira, acaricia. Y este árbol, mira, precioso. Precioso este árbol, ¿verdad? Mira si tiene musgo. Y la corteza llena de musgo. Y esta roca, mira esta roca. Mira la naturaleza, qué bonita. Mira, ¿lo ves? Mira, esta piedra está cortada, parece que hay un ángulo, ¿ves? Igual querían hacer también otra tumba. ¿Ves? Muy bonito todo esto. Ve, qué precioso, es precioso la corteza. Qué curiosidad, madre mía. Esto es lo bonito de venir al bosque. Y sobre todo a este encantado. Bueno. Ah, mira, el primer habitante que hemos visto del bosque encantado. ¿Qué es usted? Muy bien. Es un pato, dice. Y aquí hemos visto al segundo habitante del bosque encantado. Aquí está el gorila, el mono. Vaya. Hola, mono, hola. Nos vamos, nos vamos nosotros y a usted le dejamos tranquilo aquí. Mira que diferentes musgos, mira. Mira que diferentes musgos. Una vez así, verás que es suave. Mira, qué bonito es esto. Esto no tiene precio. ¿Eh? Qué bonito es, Neiza? Esto no tiene precio. Buena experiencia. Ah, ¿qué dices? ¿Que te han llamado? Bueno, mira, yo creo que será un hada. Pero como tú dices, que no crecen las hadas. Mira, preguntamos cuando estemos arriba, ¿no? Le preguntas a la mamá si te ha llamado ella. Si ella te ha llamado, pues nada, lada no ha sido. Pero si ella no te ha llamado, es que ha sido lada, lada, ¿vale? Esto parece muy dura. Se ve un verde amarillo. ¿Ves? Lleva cambiando de tonalidades. La hormiga gigante. Y allí hay otro. Ya, la verdad es que tenga una garra. Me dé una, me dé una garra, me dé una garra. Mira, un árbol con setas. Ahí está. Un árbol con setas. Vamos a seguir. Mira qué preciosidad. Qué preciosidad. Veíjate. Fíjate. Qué árbol más grande. Grandioso. Majestuoso. Un vino que tiene un montón de años. Mira las rocas. Llenas de puzco. Fíjate. Fíjate. Qué cosa más bonita. Mira, allá abajo está la tumba. ¿Ves? Mira, la tumba. ¿Ves? Aquí es donde ahora nos vamos a meter. Todo el bosque es igual. Mira. Qué preciosidad. Mira. Qué piedras. Qué rocas más bonitas. Y aquí abajo, aquí va el riachuelo. Mira. Huellas de perro. El riachuelo que, por cierto, va seco. ¿Vale? Aquí está. Aquí está el riachuelo. Y está seco. Tiene un poco de agua estancada, pero nada. Baja seco. Bueno. Pues ya está. Ya hemos llegado a alguna parte del Bosque Encantado. Que es donde está la tumba. Vale. Hasta otra, amigos. Nathan y yo os deseamos un buen día.